¡Tío, estás jodiendo la foto a todos! ¡Cabrón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hora más osos nos ha salido! ¡Hola! Estamos aquí en frente de este hotel. ¿De la Tema? Sí. ¿Tu barrio, Sésamo? No, ¿no? No, yo no. Estamos esperando para hacer la excursión del mercado sobre la vía del tren y todo eso. Y el mercado flotante y todo eso. Bueno, lo hemos cogido con Civitatis, que lo hacen con Mundo Nómada. Y nos cuesta a los dos 116 euros. O sea, 58 euros por persona. ¿No es barato? No, no es barato, pero bueno, a ver... No, el sitio está bastante lejos. Claro. Es un sitio que está lejos. Y además es algo que nos apetece bastante hacer. Sí, es desde las 7 de la mañana, que vienen a recogernos, hasta las 2 de la tarde. Vamos a comprar más o menos. Y ahí está la vía. Y vamos por aquí. Esto está hasta arriba de turista. Y pasar es complicadísimo. Vamos a ver si vemos al tren pasar. Lo que hacen aquí es que estos tolos, cuando pasa el tren, los apartan. La fruta y eso, si la dejan ahí, porque por ahí no le da. La fruta y eso, si. ¿Dónde es? Tío, está jodiendo la foto a todos, cabrón. Bueno, en este mercado venden un poco de todo. Venden carne, pescado, verduras, fruta, ahí tenéis pescado. Es muy para los locales, pero al final esto está hasta arriba de turistas. Ya digo, está hasta arriba de turistas. Al final se da ese ratillo en el que pasa el tren, se llena turistas, pero bueno, el resto del tiempo será para los locales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y viene para acá, para el mercado. Se han recogido los tondos y por ahí viene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!